Reto de tiros rápidos, me encanta, me encanta el reto de los tiros rápidos y además lo vamos a hacer, préstame eso por favor, lo vamos a hacer, uy con estos baloncitos que compramos, entonces no saben la exquisitez, el delicatessen de los controles de balón del potrillo, si ustedes no se quedan aquí porque yo les caiga bien, si ustedes no están aquí porque el señor de los cactus está saliendo y por su fama, quédense por favor para ver la manera más inortodoxa de jugar al fútbol, únanse a la gozadera como siempre y gocen, gocen fuerte. Ronda número uno, vean este movimiento de Spider-Man que tengo, ronda número uno, dale bebé, dale bebé, se la vas a aventar difícil o fácil, 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 dale bebé, dale bebé, salió, salió, paradón. Lynn palabra Luis, bien, ¿cuántas llevo? ¡3, 2, 9, 1, 2, 4, nada! nada, 4, nada ay a que es eso wey, stan', ¿estas a...?! nooooo, oh casi se vuela, 5 centímetros más, y se vuela se la estas abitando, de... de... de mal se fuezca, papá ahi se ve, ahi se ve en la toma siguiente a ver, a ver dale don Luis, aviéntese don Luis no importa no se lo da ni una dale se estas aventando con saña va duro wey este es el problema uno nace sexy o nace bueno a ver, vamos claro que me voy a desquitar una, balón, dale bien, bien bien, casi dejas el femur ahi ya se fue fuera, fuera, fuera tres bravo dobles puntos, eso vale siempre dobles puntos osea, si finges que eres malo dobles puntos esta es la quinta bien ahi va la sexta bravo, espectacular vamonos seestima ahi va el de las siete jorobas eh bien, espectacular ya ni siquiera es grave este video son las diez maneras de hacer rebotar mal un balón van ocho, quedan dos bien, bien, bien casi te pateas a ti mismo te quedan dos, te quedan dos te lo voy a regalar yo la tenia en la mano siete jorobas o normal por eso por eso va normal, va normal dale 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 ya a lo mejor pon un cono de esos bebes de la porteria mira, a un cono ponle el gorro y ya hay que quede y usted defendiéndolo, y usted diciendo que se le ha hecho el pechito y no se cuanta cosa ¡Sala! 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 ¡Bien! ¡Rodillas! ¡Snipe! ¡Bien! Voy yo. Me toca mi primera ronda. ¿Qué tal nos va? Si por ahí está una citarina, manita arriba. Vamos a ver, está difícil. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Va el primero! ¡Sale, dale! Ya los estamos agrandando todos, ¿no? Ya todo le pega la primera. Ya todo el mundo cree que le puede faltar al respeto. Eso pasa por agrandado. Corta la joroba. Y peluca. ¡Bien, bravo! ¡Bien! ¡Bien! Se gano un aguamorafón. ¡Shh! ¿Todavía tiene que inscrita el canal? ¿Don Luis? ¡Don Luis Neuer! ¡Anda bravo! ¡Anda bravo! ¡Mark André Luis! ¡No! ¡No le puede uno echar flores! No le puede uno echar flores, porque pasa de ser Neuer a convertirse en el Manchester. Así no, don Luis. ¿Cuántos llevas este wey? ¡Cuántos llevas, wey! ¡Cuántos llevas, wey! ¡Ponte la chingada del surdo! Para que se le quite a la costilla. ¡Vamos! ¡Nada, nada! ¡Dos toques, nada! Igual don Luis ahí estaba, para hacer la chamba. ¡Ultimo! ¡Este va bueno! ¡Zurda! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora se las voy a echar yo, porque me las echó todas a la zurda. Y se las voy a enviar a la derecha, sí. Se las va a mandar bien. Pero a la derecha. Son tiros rápidos, ¿no? ¡Potrillo, estás grabando a tu papá, wey! ¡No, estás grabando a ti! ¡Ahí está! ¡Tenemos que salir los dos, wey! ¿Estamos los dos? Se va a desquitar el geni, porque... ¡Elegren se las echó mal! ¡Se fue! ¡Vámonos! 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 ¡Lo metió! ¡Con violencia! ¡Se le fue! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¿Se le fue? ¡¿Qué es eso?! ¡Dale! 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 ¡Se repite sólo esa! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Dos! 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 ¡Bien, Don Luis! ¡Bien, bien, bien! ¡Pues tengo los dos de caballo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pues si! ¡Se repite ese sí! ¡Pues si! ¡Pero ya! ¡Aaah! 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 ¡Pero no les aviéntese! Solo metió dos Solo dos Así se deben de aventar para que se ponga divertido el reto No como... A ver... Es duro pero bien ¡Hora hijo del gorro! Mira hasta me fui Casi me fui, casi me avientas el peluquín wey A ver que se le va Bien, bravo Fue culpa de Johnny Te estoy enviando bien bonito Tres, tres Mira, mira Bien, bien, bien Ahí está Ay ya, es que es tu novio Velo Héchaselas con ganas Con fuerza Bien, bien wey Bien, sinceramente te sirve de ejercicio O sea, de ejercicio te sirve Ya tengo cardio Dale, ¿puedo ir? ¡Ah! Don Luis, es que no se avienta porque usted... Es que Don Luis viene a robar wey No tiene que aventarse Y cuando se tiene que aventar... A Don Luis le dijeron cono, eh ¡Ah! Bien, casi te rompes la pituitaria ahí Slayer 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 ¿Vieron? Slayer Por así la gente se pregunta Por así la gente se pregunta Que si eres tú el de... El de las cámaras ¿Es verdad? ¿Quién eres tú? Que la gente te conoce La gente te conoce por así Que la gente... Que eres muy bueno con las semillas Pero... Pero a la hora de los goles A la hora de los goles no más nada ¿Es verdad eso de las semillas? Sí, pero y también los goles Lo vas a ver Porque en Argentina lo de la semilla Lo entendemos diferente ¿Qué pasa gente? Buenas... Buenas tardes Estoy aquí junto al lado de la persona con menos coordinación En el país En el país Y alrededores Que vamos a aventar 10 baloncitos Es básicamente lo que vamos a hacer ¿Estoy en lo correcto? ¿10 de 10? 10 de 10 10 de 10 ¡Vamos! ¡Vamos citadino! Agarra el citadino Casi se mata Adiós a la rodilla Luego parece tamalera Don Luis parece tamalera Agarrando un poquito la pelota Pero bueno Tranquila Tranquilización ¡Fuera! ¡Uh! ¡Un paradón! Brutal, monumental Lo que acaba haciendo Don Luis Casi deja la papada Pero aún así La saca por el costado derecho La saca por el costado derecho Espectacular Tercer tiro para Jonathan ¡Uh! Callando bocas Callando bocas Y plantando cactus Ese es el mantra Ese es el mantra Del jorobao El jorobao del sumidero Que le decís Ustedes no saben Pero Es el jorobao del sumidero Luego No, nada, nada Viene ahí Eh, la manita Bien, no le gustó No le gustó Última Por afuera Bien, espectacular Muy bien Muy bien Sobrado Ya es la última Es la última Por así una entrevista previa Por así una entrevista previa A ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Parece que lo tenés todo controlado Cuando se trata de cactus Todo está controlado ¿Ya metimos uno? Ya metimos uno Pero van veinte tiros Veinte tiros, pelotudo Comenten por así Qué tan bien le tiro Qué tan bien le tira el Johnny Y del potrillo Comenten Cómo se ve su peinado Cosas que a él realmente le interesen No este tipo de pelotudeces Aquí del Pues del reto Que poco le interesa O sea que la verdad es que es así Como si me da igual Con violencia Venga, con violencia Con violencia Con violencia, nenes Ahora ahí les va A ver ¡No! 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 Don Luis, ¿por qué nada más se avienta conmigo? No, pues es que Todo va dependiendo de cómo venga el tiro Cómo venga el tío ¿Nos damos un tiro o qué? ¡No! 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 Salido de una agencia de modelaje de baja moral El mismísimo El mismísimo O trillo, ahí va Las siete jorobas papi Tiro número uno ¡Bien! ¡Bravo! Ya, ya, ya se descuadró ya la toma Ya empezamos ¡Vamos! ¡Bien! Si yo te jorobas ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Date una vuelta o algo para que pase algo en tu ronda! ¡Acomódate el cabello! ¡Ándale! ¡Bien! 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 ¡Para no lastimar a Don Luis! ¡Respeto! ¡Uff! Se enojó, se enojó el muchacho ¡Veanlo! 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 Que tienes problemas de motricidad Luego le hago esa cara como que le duele algo para... Sí, sí, sí Fije alguna lesión Sí, 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 para decir No, a ver si me pasa algo mal Estoy lesionado Estoy lesionado ¡Desurda, papá! ¡Aquí es que se... Mira, mira Don Luis la estaba dejando pasar La lesión para que alguien diga Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta es la última! ¡Hazlo por tus falses! ¡Ah! Sí, sí, finge así como que... ¡Ah! Sí, 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 sí Unas palabras antes, por favor Creo que última ronda Creo que última ronda Así es que vamos por todos ustedes citadinos y citadinas A empatar a él que nos va ganando ¡Aviéntese, aviéntese! ¡Para el espectáculo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Para esta? A ver Don Luis hagas el muertito ¡Para el espectáculo! ¡Ya tírale una chueca ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Ah! Ya déjenme al niño Me lo dejan chueco ¿Cuántos tiros llevas? Cinco ¿Y lleva cuatro goles? Ferla, no te creo ¡Te estás desmureando! A la zurda, vámonos, claro Don Luis Bien inspirado ¿Cuántos llevas? ¿Seis? ¿Siete goles? Sí, no, cinco goles de siete tiros Sí, quedan esos tres balones No, se me fue, es el hombro Es el hombro ¿Estás grabando? Estás grabando los tabiques ahora, el potrillo Es que fue donde le pegó Así como Así como, papá ¿Cuál ocho? ¿Nueve ya? ¿Por qué? ¿Cuántos? Si van dos rondas ¿Van tres rondas? Ah, pero estoy haciéndome el payaso Estoy ahí, entrevistando a la gente No vuelvo a gastar dinero, balones ¿Qué opinas? Es un robo Ya nos ganó Pero sigue jugando Pero van tres rondas Ganamos el reto, chiquillas Citadinos, el pelón Ganó el reto el señor Del crew Ganó el reto ¡Vámonos! Este aire que me está volando el peluquín Está... no está bien No está bien Nosotros no jugamos con este tipo de cosas Punto número uno Dos Tengo que estar cargando con el equipo Hace un tronco Que no se avienta para ninguna parte Que no para nada el pelotudo Y por ahí también tengo otro bolillo Aventando balones Que se la pasa quejándose del hombro Del hombro y... Puras pelotudeces No se puede trabajar así El que ganó algo No se puede trabajar así Es un señor, es un señor Es un señor que se dedica a la botánica Cosas por el estilo Plantitas y demás Nada, no tengo nada que decir al respecto Muchísimas gracias por ver Una encena, la gozadera Y... Y pues ya vámonos, ¿no? Porque a gastar dinero para otras cosas Pelotudos ¡Suscríbete al canal!